TENÍAS QUE VOLVER Es increíble No puedo permitir que lo hagas ¿Qué parte de es mi vida y hago lo que quiera con ella, no entiendes? Vuelve a hacerlo y te juro por dios que te mato JUM Nooooooo Nooooooo Pues ya tranquilo estate Lo necesito No necesitas, está en la mente todo ¿Quieres wey? Si quiero si claro Mientras tengas que pasar las navidades en familia olvídate Fíjate que yo pensé que este año aguantaría y no El que parece que está aguantando fuerte es el primo Marcos No lo creo Eh que onda, se les antoja un poquito de cocaína Una rayita no más ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.